Espacio Móvil y Office Furniture es la marca preferida por diseñadores, arquitectos y constructores, ya que ofrecemos productos de alta tecnología, teniendo conciencia ecológica, creando un ambiente de trabajo más agradable y seguro, salvaguardando la salud de aquellos que lo usan. El diseño original que distingue al producto y los materiales de calidad garantizan elegancia, seguridad y durabilidad. Espacio Móvil y Office Furniture, apostando por Venezuela.